Hola bienvenido a mi canal, en el día de hoy os voy a enseñar unas compritas que he hecho por internet perdonad que no uso el trípode pero es que lo tengo un poco escacherrado y quiero ser rápida, entonces a ver si es posible bueno he comprado en la boutique del scrap en Kimidori y esta os voy a enseñar las cositas de la boutique del scrap compre este papel de Kessie Art con cositas como de temática Vila Nieva estaba buscando cosas por temática Vila Nieva compre también unos sellos compre este de Anamato costó 2 euros compre este del gato Chi por los que habréis visto lo dibujo para saber quién es costó 4,50 euros compre este de un heladito 2,50 euros y compre este este de una muñeca una muñeca con alita de mariposa también por 2,50 euros luego también compre este ticket de 8 dorado todo 75 céntimos sería así como quedaría y por 75 céntimos pues no está mal bueno también compre unas tarjetitas las voy a poner para que las veáis y ahora sí bueno estas son las de 2 x 2 pulgadas y vienen 3 de cada lo que pasa es que han puesto como es por delante y por detrás entonces pues voy a ir justo así para que las veáis son bastante bonitas y de climática veranero está muy bien espero que las veáis bien por aquí y por aquí en plano general y ahora os voy a enseñar las de 3 x 3 pulgadas 3 x 3 pulgadas por aquí os enseño las de 3 x 3 pulgadas vienen 2 de cada estas serían 2 las 2 esta por delante y esta por detrás y así hay algunas que son preciosas unas sátiles y estas dos también vienen vienen 20 me parece 20 y ahora os enseñaré lo de 4 x 4 y bueno aquí os enseño son de 4 x 4 pulgadas y aquí os enseño lo de 4 x 4 pulgadas y aquí os enseño y aquí os enseño y aquí os enseño por el termineje y bueno recojo y os enseño el resto y de regalo en la botienda me dieron una cita de american craft así muy roja está bastante bien y bueno y ahora os enseñaré las cositas que he comprado en kimidori creo que me dieron kimidori pues la tarjetita esta con quita mano que te dan las gracias que disfrutes las compres y luego la bolsita que siempre mandan con la bolsa de papel el hilo tipo twine el tag y la blonda y bueno compré esta pistola de calor que ya la necesitaba para varias cosillas y ya la quería entonces aproveché las rebajas que tenían y me la compré también para hacer el embossing me puse tanto una tinta Versamark pequeñita para probar a ver que tal se me da para el embossing y los polvos en negro de ranger A ver qué tal se me da También todo alfabeto En amarillo y rosa El pack de 6x6 De Amid Tangerine Que viene en 36 hojas Una cara Perdón pero estoy Con el frío que hace Que va a ser una calozca y pa' qué Bueno estos son los papeles Son bastante bonitos Y muy Con mucho uso Por lo menos yo creo que le voy a dar bastante uso Y bueno también Compré Blossy Que ya me quedaba poco Y necesitaba de otro Y este pack de papeles De Grace Taylor Que viene en 13 hojas Y dos de pegatina Una sola cara Y es como un veraniego Viene en chevrones En raya Las bicicletas Estas son bastante bonitas Los molinillos Este de la bici Tarjetita Las nubes Los laditos Y luego dos de pegatina Este Y esta Y eso es todo Espero que os haya gustado A mi mano Y aprovechando el 10% que tiene Kimidori Pues aún más Espero que os haya gustado las compras Ya os iré enseñando El producto que estoy haciendo Que es De verano Que es tipo O sea Mi Tipo Diario de navidad Pero de verano Y ya os lo iré enseñando Cuando os lleve más adelantado Pues bueno Estas son mis compras Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao